Muy buenas gente, bueno, buenas por decir algo. Bueno, quiero dar un mensaje y decir que toda esta gente que está saliendo a la calle, que está trabajando, que le da igual, que no no sos conscientes de lo que hacen de salir a la calle sin una mascarilla, sin guantes, sin dejarle espacio de seguridad de dos o tres metros o cuatro. Quiero decir que hay que concienciarse, que hay que dejar como mínimo tres o cuatro metros de distancia de las demás personas. La clave es la distancia, la distancia mata al virus, la distancia mata al virus. Lo mata, lo mata así de claro. Si estáis en vuestra casa con más gente distanciaros, distanciaros, distanciar y quiero decir más que he visto vídeos de la policía en Madrid creo que era la municipal iban sin mascarillas y sin guantes. ¿Qué cojones? Poneos mascarillas. Si estornudáis se lo podéis pegar a alguien. Lo podéis pegar en cualquier lado, o sea en cualquier lado. Puede caer el estornudo y puede caer y pegarlo. Puede caer en el volante, puede caer a tu amigo que está al lado o a tu compañero de trabajo. Es que es una vergüenza. O sea, si no, si vuestros jefes no os dejan poner la mascarilla por estética, porque si no es responsable, pues os ponéis una braga y ya está. Si no hay mascarilla, vale, no hay mascarillas. ¡Coño! Pues inventaros una mascarilla, cogéis un cacho de mierda de camiseta que tengáis por ahí en casa, que no valga para nada y fabricáis una mascarilla con esto, que es muy fácil, muy fácil fabricar una mascarilla con esto. Otro pones aquí y ya está. Tomad por culo. Cortad las camisetas en tres trozos. Ya tienes tres mascarillas. Tomad por culo. Ya he comprado las otras. Tomad por culo una camiseta de estas. De mierda. La cortáis. ¡Coño! Y todo el mundo con mascarilla en la calle. Me cago en la puta, colega. Estoy hasta los cojones ya de ver la gente. Es que esto ya me... Es que ya no es por ello. Es que a mí me suda la polla. Me suda la polla. Esta gente. Me da igual que van sin mascarilla. O sea, a mí... Lo que es realmente... O sea, la salud de esta gente. A mí lo que me importa es que cuando vaya al hospital, ya no hay hospital. Por culpa vuestra. Porque la estáis contagiando a los demás. Por favor, poned las mascarillas. O sea, que tenéis que trabajar. Poned la mascarilla bien. Los guantes. Y dejad la distancia de seguridad de tres metros, por lo menos, o cuatro, con los demás. En vuestra casa igual. Todos igual. Todos. 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 Matamos el virus en un mes. Está muerto el virus. Hacemos esto. Muerto. Muerto. Sin... Ya está. No tenían que haber autubus. No tenían que haber nada. O sea, ahí se están todos cerrados. Todos cerrados y punto. Todo cerrado. Y ya está. Y si hay que pedir cita para ir a comprar, pues se va a comprar. Y lo tomas por culo. Si tenéis que ir a otro lado a comprar porque sea más caro, pues a ese otro lado. Mercadona, Carrefour, supermercados que están vacíos. Que también han dicho. Los supermercados estos del mercado de aquí que venden fruta. Del barrio. Ir a esos sitios donde haya menos gente. Dejar la distancia de seguridad. Y poner la puta mascarilla. Es que estoy cansado. Es que me asomo a la terraza. Y es que no veo nada más que gente. Juntita. Y es que les da la polla a todos. Es que les da igual. Coño. Los trabajadores. Si estáis trabajando. O donde estáis os trabajando. Si os vais a cortar el brazo. Si os cortáis el brazo. O os hacéis un accidente. ¿Dónde vais a ir? Si no hay hospitales. No hay hospitales. ¿Qué hacéis trabajando? No hay hospitales. No vais a tener... Si vais a ir. Vale. No te van a atender. Vas a coger el coronavirus y no te van a atender. Por gilipollas. Así que eso lo quiere decir. Que por favor. Un mes aunque sea. O dos meses. En casa. Cerrado. Distancio de los familiares. Todo cerrado. Ya está. Se acabó. No salgáis con mascarilla. Fabricáis vuestras mascarillas. Como os he dicho. Es muy fácil. La cortáis con las tijeras. Voy a hacer un vídeo. Como os hacéis una mascarilla. ¿Vale? Por si... Para que lo sepáis. Pues muy fácil. Ya lo he explicado. Y ya está. Estoy harto. Por favor. Y no deis pasidos por la puta calle. Me cago en la puta madre que lo parió. Joder. Que luego cuando tengo que ir yo con mi familia al hospital. Que no va a haber hospital por vuestra puta culpa. Me cago en todo tío. Y todo es igual. A tomar por culo. Es así. ¿Sabes que es así? Es así. Todos fuera. Todos distanciados. Y a tomar por culo. Si tenéis que ir a algún lado. Vais solos y a tomar por culo. Solos y bien equipados. Y cuando lleguéis a casa. Lo primero que tenéis que hacer es cogerla. La ropa la metéis en la lavadora. La laváis y os ducháis enterito. Dos veces os laváis. O sea. Tomad por culo. Verás como se ha acabado con el puto virus este ya. Que este hasta los cojones de los cuatro gilicollas que hay que no respetar nada. Me cago en todo lo que se menea. Joder. Coño. Mira. Y lo que tiene que hacer el presidente también. Es coger lo que está haciendo. Pero bueno. Coño. Confíscalo. Confisca todo. Todo. Todo confiscado. Toda la botella de oxígeno. Todo. Todo confiscado. Todo confiscado. Confíscalo todo. Todo Amazonas. Todo. Lo confisca todo. Todas las mascarillas que está vendiendo Amazon. Que tendrá un montón de mascarillas. Y de todos. Utensilios. Tanidad. Confíscalo todo. Todo confiscado. Todo. Todo confiscado. Y a tomar por culo. Y si los de Amazonas no tienen que repartir. Porque están repartiendo mierdas. Que están repartiendo mierdas. En las casas. Que si pides una cosa. Por ejemplo. Un frasco de colonia. Si tú pides un frasco de colonia en Amazon. Te lo traes. ¿Por qué cojones tienen que traer un frasco de colonia Amazon a casa? ¿Pero qué cojones? Eso que lo revuelve la policía. Que vaya allí la puta policía general. El coronel. Que mande. Y lo haga. Es que es una puta vergüenza. Una puta vergüenza. ¿Qué hace Amazon repartiendo mierdas a la casa? No me hace falta un vaso de cristal. No me hace falta un mando para la tele. ¿Qué cojones? No. 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 Un mes. Dos meses. Sin hacer eso. Por Dios. Controlarlo. Policía. Tenéis que hacer eso. Es que. De verdad. Es que. Es irreal. Esto es irreal. Cuando nos pongamos malos. Que vais a poner. Vais a joder. Los que estáis usando sin mascarilla. Y no estáis respirando. Vais a ir al hospital. Y os vais a joder. Os vais a joder así de claro. Y así que. Solo quería decir eso. Nada chicos. Así que. Hay que. Hay que. Hay que hacerlo y. Porque si no. La verdad es que. No vamos a morir. Muchísima gente. Como no lo hagamos. Muchísima gente. Muchísima gente. Se va a morir. O no vamos a morir. Porque no vamos a poder ir al hospital. Por culpa de estos inectos. Cojones. Es que es la puta verdad. Por favor. Respetarlo. Por favor. Respetarlo. Que no hay hospital. Ya. El hospital de Severo de Suárez ya está. Que vas allí y no te atiendes. El hospital de Severo de Suárez. Y estos hospitales de aquí de Madrid. Igual. Que Groro Marañón. Infanta Leonor. Todos los hospitales de aquí. La Paz. Es que ya. Ya están desaturados. Dentro de una semana. Dentro de una semana. Es que. Es que. Si te pasa algo. No vas a poder ir ahí. Si tienes un infarto a corazón. Estás muerto. O sea. Ya estás muerto. Cuídate. No te van a atender. No hay médicos. No te atienden. Pues ya está. Lo que hay. Te mueres. Un infarto a corazón. O cualquier cosa. De que te dé un medio ahí. Medio infarto. Te de cualquier cosa. Te rompes una pierna. Bueno. Es difícil. Cualquier enfermedad que te dé. Con el correñón. Lene crítico. Es que no te van a. Una apendicitis. Si tienes una apendicitis. Que te pueden morir. Una apendicitis. Es que ya no hay hospitales. Es que ya no hay hospitales. No se van a ni hospitales. Vas a ir allí. Vas a coger el coronavirus. Y luego encima. Se lo vas a pegar. Si te mandan para casa. Se lo vas a pagar a tus padres. Si es que vives con tus padres. O con tu hijo. O con quien sea. O con alguien que esté con asma. Yo soy amático. Tengo familia que están bien amáticos. Y es que es una puta vergüenza. Hay que. Realmente. Madrid se tiene que parar al 100%. Yo no sé si están abiertos los estancos. Es para coger allí. A los estancos. Te lo juro. Es que ir allí. Y no deja pasar ni a tanto. Ponerse dos tíos ahí en la puerta. Y a ver quién entra. Es que esto. ¿Qué cojones es? Hay que cerrar. Todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. La policía tenía que estar. Ahí. Y el ejército. Ya aquí. Tiene que estar el ejército aquí. Tío que venga. Tres tíos juntos. O dos tíos en pareja. Si no es necesario. Amiguitos. Quien sea. No. Coño. Cerrad todos. Aunque sea. Hacemos un. A la cárcel. Onde sea. Toma por culo. Me da igual. Verás como no lo hacen más. Es así. Lo que hay. Lo que hay. Porque no es que mueran por coronavirus. No van a morir. Por. Porque no te van a atender. Vas a ir al hospital. Y no te van a atender. Porque no puedes. No te van a atender. No te van a atender. Por cualquier otra enfermedad. Que hay muchísimas otras enfermedades. Si tienes un accidente en el coche. Y ya estás muerto. Si te ha pasado algo en el coche. Que. Hombre. Que es difícil. Pero bueno. Te va a pasar cualquier accidente. Cualquier accidente que tengas. Olvidaros. Si estás trabajando. Tienes un accidente laboral. Olvidaros. Que no hay hospitales. Os vais a joder. Os vais a morir. Eso es lo que va a pasar. Por. Ir a trabajar. Coño. Hijos de puta. Me cago en sus muertos. En toda la mierda. De los jefes empresarios. De mierda. De verdad. La policía debería. Hacer un. Como en la segunda guerra mundial. Que hagan campos de entrenamiento. Campos de prisión. De. 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 Vamos. Para la puta gente. Esta irresponsable de mierda. Todos metidos ahí. En la puta cárcel. Coño. Que se están muriendo la gente. Que ya hay mil muertos. Y esto va para más. Para más. Para más. Para más. Para más. Están todos saturados. Saturados la gente. Están muriendo. Muriendo los abuelos. Y los no tan abuelos. De verdad. Y gente que está muriendo. Por enfermedades. Que no le pueden atender en el hospital. Coño. Me he pasado un poco en el tiempo. Pero. Quería hacer este vídeo. Y desahogarme un poquito. Y nada más. Que. Para que quede esto aquí. Para. Para. Para la historia. No sé la palabra. Para la historia. Y que lo vea todo el mundo. Y que lo vea todo el mundo. Aunque no lo va a ver nadie. Pero bueno. Por lo menos me desahoga. Y solo quiero decir eso. Que. Ponerse mascarilla. Ponerse guantes. Y salir a la puta calle. Si tiene vergüenza. Lo que sea. Poner. No sé. No hay vergüenza. Utilizar otra cosa. Si. Si nos dejan vuestros jefes. Una braga. De militar. Una braga. Si estornudáis. Pues queda ahí. Y no sale para afuera. Estornudo. Queda en la braga. Una braga militar. Hay muchas cosas. Para no contagiar a los demás. Una simple braga. O una braga de estas. Que son enteras. Militares. También las hay. Que solamente se tuve en los ojos. Pues también vale. Por ejemplo. Cualquier cosa. Un pañuelo. Pañuelo. De lo que sea. De lo que sea. Lo que sea. Contra más gordo. Mejor. Si tenéis una toalla. Que también que sea gorda. Pues mira. Mejor. Contra más gorda. Mejor. Como en el oeste. Un cachorro de trapo. Por aquí. Y fuera. Ya está. Y luego. Si tenéis una gafa de sol. Sabéis con la gafa de sol. Hay que. Hay que. Es un poco extremo. Vale. Pero es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo todo. Por lo menos las gafas. Y los guantes. Vale. O sea. Hay que decir eso nada más. Así que. Podéis compartir el vídeo. Si queréis. Y. Y nada. Por favor. Salvemos vidas. Porque vosotros podéis salvar vidas. No me quiero enrollar más. Porque si no me enrollo mucho. Vale. Que ya me he desahogado. Que está. Estaba pensando. Y la verdad es que. Paso un poco miedo. Porque dices. Coño. Si me pasa algo a mí. O algo. O a alguien. En familia. O algo. O sea. Lo que sea. Cualquier cosa. Que tengas que ir al hospital. Yo sufro mucho de cólicos de riñones. Me pasa algo. No puedes ir al hospital. No vas a ir al hospital. No puedo. No puedo. Están saturados. Cualquier cosa que te pase. Ah. Ya ves. Te de medio un mistus. O cualquier cosa que te de. Vamos. Que te quedas ahí muerto. Muerto. Madre mía. Uf. Dios. No sé. No. Por favor. Concienciaros de lo que está pasando realmente. Porque esto. Esto es muy. Muy. Muy grave. Muy grave. No hay hospitales. No hay hospitales. Ya. En Madrid. No hay. No hay. Que hagan más hospitales. Que. Que contraten a más gente. Que creo que lo están haciendo. Para. Para. Para hacer más hospitales secundarios. Como hoteles. Que ya están haciendo. Cualquier hotel. Hoteles también. Todo eso vale para más. Para atender a más personas. Hacer más UCI. Que eso está muy bien. Que lo están haciendo muy bien. La verdad es que. Eso está bastante bien. Lo que está haciendo el gobierno. Pero es que. La culpa de la gente. La gente. Es lo que. Puede parar esto. La distancia de seguridad. Ya lo he dicho. Distancia. O sea. Es que. Distancia de seguridad. De las personas. Igual que cuando vas en. En el coche. ¿Qué distancia tienes que dejar? Mínimo tres metros. Eso como mínimo. Y siempre con mascarilla y guantes. Siempre. Y si el que no esté con mascarilla y guantes. A tomar por culo. Se denuncia de tomar por culo. Es que eso tenía que ser así. Ese tío no tenía que estar en la calle. Sin mascarilla. Arrestado. Pum. A los calabozos. Ya está. Es así. Porque lo puede contagiar. Te contagia a ti. Luego tú lo contagias a. 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 A tus abuelos. O a tus hijos. Que tengan alma. Es que. Es que. Es que son muy asesinos. Las personas. Que son como. Como. Con personas que pueden asesinar a otras. Es como una cadena. Es como una cadena. Es como una cadenita. Y ya lo he dicho. No es que sea el virus que asesine. Sino. Es. Los hospitales que no hay. Vamos a hacerlo por los hospitales. Por los hospitales. Por la gente. Coño. Que ya voy a ir a 14 minutos. Y venga. Me podéis seguir. Si queréis. Gente. Venga. Y ánimo. Ánimo.